Porque se me retiró el más grande, dicen. Hay mi gente, el más grande, aquí en la tierra y allá en el cielo es Dios. Aquí no hay más grande ni más pequeño, todos somos iguales. Sea pobre, sea ricacho, aquí todos somos iguales. Todos los arropamos con la misma cobija. Cuando vamos a dormir, la misma cobija usamos. Cuando vamos a comer, lo mismo comemos. Entonces, ¿cuál es el dolor de muchos? Hola, buenas noches, bebecito. ¿Cómo está mi muñeco hoy? Cuénteme, muñeco, ¿cómo estuvo su día?